Los 17 días que se aprobaron del estado de emergencia, nosotros creemos que son justos y que se necesitan para ver si se puede mitigar esta pandemia que está azotando a este país. Pero también nosotros entendemos que debe haber más programas de ayuda al pueblo, a la gente humilde, a la gente pobre, porque la situación está muy difícil, está precaria y esos 17 días pueden desesperar por falta de alimento a todos los municipios de este pueblo y de este país. En ese sentido, llamamos a la atención y creemos que si esto se quiere enfrentar realmente, hay que garantizarle la logística alimenticia a todo el pueblo para que puedan quedarse en su casa y así tratar de mitigar o de que no sigan los contagios en este país. O sea que creemos que hay que quedarse en casa, pero si está la comida de la persona, de la ciudadanía garantizada.